Primeramente gracias le damos a ustedes que me están haciendo esta entrevista. Bueno, primeramente nosotros nos estamos sintiendo cómodos jugando más o menos en conjunto porque ya sabemos que los equipos van a venir a dobletear a Vitor Lee, a tripletear a Vitor Lee, entonces estamos cogiendo confianza antes que pasemos a la ronda de play-off para jugar más en conjunto y para que el equipo juegue más desahogado y tener mejores resultados. Debe ser difícil ser el armador, un equipo que todo el mundo quiere tirar. Eso no está ingenioso. Bueno, sinceramente yo soy un armador que también me gusta tirar, soy un armador moderno, pero tengo que asumir mi rol como malvador en el sitio, trato de hacer mi ofensiva cuando puedo, pero sé que tengo que jugar con Marlon y con Vitor Lee, que son los jugadores fuertes de nosotros. Bueno, yo me he mantenido optimista porque sé qué tipo de potencial yo tengo, solamente que no me habían dado la oportunidad para demostrar mi talento y gracias a Dios y a Nelsito y al Club de Pueblo Nuevo que han confiado en mí y vengo haciendo mi trabajo desde que me dieron la posición del armador. ¿Cómo tú ves ese equipo? Sí, sinceramente te digo que ahora mismo nosotros nos estamos viendo mejor, nos estamos agrupando más, nos estamos acoplando más como equipo. Como te dije ahorita que nos estamos confiando, todos los jugadores están confiando los unos a los otros, entonces estamos jugando un juego en conjunto, que es lo que necesitan el equipo de Acabot. ¡Gracias! ¡Gracias!